Sábado, el dial debe estar en 107.1 FM, porque deseo que ganes los 25.000 colones de Citro Karaoke, reportando sintonía. Iniciamos 8 de la noche. Si hay fútbol, 10.30 de la noche. Joyería, Calderón, Avenida Central y Bolsa San Pedro. Indica que escuchaste el anuncio, 20% de descuento. Citro Karaoke te espera. Miércoles en el Bit Bar Karaoke, jueves en el Bit Multicolor. ¿Quieres una fecha para tu negocio o comunidad del evento del año Campeonato Nacional de Karaoke? Llama al 88385102. Infórmate del Campeonato Nacional de Karaoke en Facebook, en Citro Tu Karaoke y Sin Complejos. Casa Seller te invita a bailar todos los viernes y sábados. Te invitan Sin Complejos, Canal 7 y 33, patrocinan Joyería Calderón, Mall San Pedro y Avenida Central. Bingo Multicolor, donde venir ya es ganar. Joyería Hugo Chavarría, un mundo de joyería a tu alcance. Citro Karaoke.